Exteriores de la Videna, ya está pues los ánimos al tope, toda una fiesta, Jaqueline. Así es, Pilar, Maricel, muy buenos días, nuevamente buenos días con todos nuestros televidentes. Y como bien lo han dicho, pues aquí en los exteriores de la Videna, la fiesta ya se vive desde muy temprano. Pues hemos llegado para brindarle toda nuestra buena energía, contagiar de nuestra buena vida a nuestra selección que se encuentra concentrada en la Villa Deportiva desde el último domingo. Sin embargo, como podemos apreciar, que mejor que alegrarles pues la mañana, esa mañana decisiva, un día bastante decisivo, un día bastante pues digamos que los peruanos esperan con una victoria rotunda por parte de nuestra selección. Estamos aquí con nuestra música morena, con los músicos pues de Pepito Tres Piernas y su show negro. Pero sin embargo vamos a ver ante todo, muy aparte de la música, la buena vibra, vamos a consultarle aquí a los chicos porque las chicas definitivamente acá no están ahí, le distante con todos sus pasos. Vamos a preguntarles a los chicos el score para el día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ante todo, gracias por venir. Cuéntanos, ¿cuál es su score para el día de hoy? Hoy ya gana Perú 2 a 1. ¿Cuál es de quién? Con los Guerreros y Jefferson Farfán. A ver, por favor, para el día de hoy. Jackie. Jackie. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su score para el día de hoy? Hoy ya ganamos 3-0. 3-0, wow, reencontro positivo. Sí, igual es de Barra, Farfán y Paolo. Paolo, a ver, por favor, otra vez para Paolo. Excelente, chicas. Pero además de nuestros músicos, acá tenemos también a los hinchas que poco a poco están llegando ya esta mañana, definitivamente con los ánimos pues totalmente al tope. Señor, muy buenos días. 2-0. Hoy ya ganamos 2-0. ¿Goles de quién? Gole de Farfán y Guerrero. Gole de Farfán y Guerrero. No importa la derrota ante Colombia. No, hoy ya ha ganado. Hoy ya nos sacamos el clavo. Esta noche ganamos. A ver, vamos a conversar con otro de los hinchas. Ahora, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos. ¿Con cuánto, cómo quedó hoy día Perú? 2-0. 2-0. ¿Con goles de quiénes? Paolo. ¿Y? ¿Y? Paolo nomás. La Paolo. Paolo se basta solo. El dios de Perú, Paolo. El dios de Perú, imagínate. Maricel, Pilar, no sé si tienen alguna consulta en estudio. Sí, Jackie, yo imagino que todo el seleccionado del interior de la vinena debe estar sintiendo estas energías y estas fuerzas. ¿Tú sabes cuál es la organización que se tiene para esta mañana? Si ya de repente los chicos están despiertos, se ha preparado un desayuno especial. Sí, Miral, sucede que desde muy temprano ya han llegado algunos vehículos, como lo que estamos viendo en la parte de acá, que están llegando pues hacia la Villa Deportiva. Sin embargo, aún no se nos indica a qué hora la selección estaría dejando la vinena para dirigirse al Estado Nacional. Se estima que podría ser entre las 8 de la noche en promedio, dado que el partido es a las 9 y media. Entonces, definitivamente tienen que hacer pues un reconocimiento del gramado, también tienen que llegar a realizar pues una última práctica y eso de todas maneras tomaría tiempo. Lo que también se está estimando acá y se está previendo en las medidas de seguridad es para la llegada de los hinchas. Así es que precisamente acá se han colocado unas barras metálicas para evitar que los hinchas cuando lleguen aquí ya en la tarde puedan ingresar hacia esta zona que es donde se prevé que el bus que traslada a la selección se estacione y salga por la parte posterior con dirección pues hacia el Estadio Nacional. Como les comentaba, poco a poco acá los hinchas van llegando, inclusive ya algunos pues se están congregando aquí para brindarle todo el aliento y la buena onda del positivismo hacia la selección. Como podemos apreciar aquí ya, agentes de seguridad propios de la Videna ya están llegando, se están colocando en este punto, en este punto. Pero además hay que indicarles que también, como les comentaba, hay algunos hinchas, inclusive han pasado algunos vehículos pues haciéndolas tocadas con los claxos para que hagan sentir la buena onda y todo el apoyo que los peruanos en general le dan hacia la selección. Ya que habíamos conversado con Diego Ferrer anteriormente y nos mostraba algunas medidas de seguridad, cierre de calles en el Estadio Nacional. ¿Qué es lo que se ha previsto para la Videna? ¿Va a ser necesario que se cierren calles o no? Mira, lo que estamos pudiendo apreciar aquí, estamos en plena avenida de aviación. Acá ha llegado evidentemente por medidas de seguridad un patrullero de la comisaría de San Luis, pero también como les comentaba anteriormente, ha llegado un vehículo de la policía con diversos agentes para que puedan prever pues la seguridad. Respecto a cierre de calles, aquí no se ha previsto esto, como podemos apreciar, el tránsito es totalmente fluido, inclusive no hay ningún tipo de problema para que los trabajadores pues de la Videna puedan ingresar como lo están realizando a esta hora de la mañana aquí a la Villa Deportiva. Lo que sí se ha previsto y les reitero, es la colocación de los agentes de seguridad para que puedan prever la llegada de los hinchas y esto pues el apoyo y todo sea de manera adecuada, que no haya ningún contratiempo. Sin embargo, Maricel, Pilar, les quiero mostrar lo siguiente, ya un poco hacia este lado han llegado también algunos conocidos, pues ustedes saben del ingenio peruano, ¿no? Cómo es en este tipo de situaciones y ya han llegado hacia aquí, hacia la Villa Deportiva para poder vender pues sus objetos y así que los hinchas puedan estar debidamente vestidos, así como lo estoy yo, y poder alentar como se debe la selección, pero ante todo debemos de resaltar que la presencia de este señor es muy temprano, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a ATV, lo hemos visto desde muy temprano aquí. Muy buenos días, estoy de Perú, estoy ayer, por la tarde, he hecho una santa vigilia aquí en la Viena para pedir a Dios que nos ayude después en este partido y puede ganar. Díganos, ¿cuánto queda el marcado? No lo sé, pero ganamos. Perfecto, Jacqueline, todo suma, todo suma por supuesto. Hemos visto esta invocación en los exteriores de la Viena. También algunos comerciantes, ¿no? Como podemos apreciar, se espera y se estima que la afluencia tanto de comerciantes como de hinchas poco a poco vaya incrementándose. No hay cierres en esta vía exactamente en la avenida Aviación Cruce con Canadá. Muy bien, Jacqueline. Se está pidiendo pues todas las medidas de seguridad. Sí, cuéntame. Vamos a volver contigo entonces para que nos comentes porque me di...